Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal CryptoFuturo. Como estan gente? Hace poco tiempo acaba de lanzarse la preventa de Scotty AI, un nuevo proyecto meme con inteligencia artificial que esta llamando muchisimo la y que ya ha logrado recaudar casi 300 mil dolares en muy pocos dias, por lo que parece tener un enorme potencial y es justamente por eso que lo vamos a estar analizando en el dia de hoy. Asi que si quieren saber de que se trata el proyecto, como entrar ahora antes de que salga al mercado y conocer porque esta moneda meme podria llegar a explotar apenas sea lanzada, entonces asegurense de quedarse conmigo hasta el final de este video. Bien gente, comenzamos y apenas entrar a la pagina web del proyecto ya podemos ver su recaudacion que como les dije antes ya es cercana a los 300 mil dolares en muy pocos dias, pero no se preocupen que no llegamos tarde sino que todavia estamos muy pero muy temprano y es que si ven aca nos dice que todavia nos encontramos en la ronda numero 3. Y como muchos saben este tipo de preventas van por rondas y a medida que estas van pasando el precio del token tambien se va volviendo cada vez mas y mas caro. Es por eso que lo mejor es siempre entrar lo antes posible y bueno esta vez no agarramos el proyecto en su primera etapa pero todavia estamos en la tercera, lo cual es muy temprano a mi parecer considerando que muchas de estas preventas suelen tener 10 o incluso mas etapas. Asi que todavia parece que estamos temprano y ya todo el mundo puede comprar con cualquiera de estas opciones que ven aca directamente desde la pagina web oficial y a un precio de tan solo 0.0052 dolares cada token. Tampoco hay compra minima asi que van a poder comprar la cantidad que quieran, ya sean 5, 10, 100 dolares o lo que sea que cada uno quiere invertir. Eso esta muy bueno y nos permite participar de este lanzamiento aunque sea con muy poco dinero por si este llegase a explotar. Ya que recuerden que las monedas meme tienen movimientos muy fuertes en este mercado y muchas veces se ha dado que con una cantidad muy pequeña de dinero se puede llegar a ver ganancias bastante impresionantes. Asi que hagan su propia investigacion primero por supuesto pero recuerden que siempre debajo de este video, tanto en la descripcion como en un comentario fijado les estoy dejando un enlace directo para todos los que quieran participar de la preventa o que simplemente quieran venir a darle un vistazo a la pagina web del proyecto. Pero entonces, de que se trata Scotty AI y porque esta llamando tanto la atencion de los inversores? Y bueno, como pueden ver, basicamente se trata de la moneda meme de un perrito llamado Scotty, el cual tiene por supuesto su propia historia y background detras que es lo que le da la esencia a este proyecto. Algo que si quieren pueden venir a leer en la pagina web si es que les interesa conocer la historia y todo lo que hay detras de este perrito, pero en resumen les puedo decir que Scotty es un perro guardian espacial que usa la tecnologia de la inteligencia artificial para proteger el cripto universo. Pero bien, ahora lo interesante son las herramientas que Scotty viene a traerle a todos los usuarios de su ecosistema, ya que no es tan solo una moneda meme sin nada detras, sino que esta tiene proyectos y herramientas que nos pueden ser de utilidad a nosotros como usuarios. Por ejemplo tenemos el Scotty Swap, una plataforma para hacer intercambios entre distintos tokens de una forma super rapida y eficiente que utiliza la IA para que cada intercambio no solo sea seguro, sino que tambien este 100% optimizado para obtener las mejores ganancias. Una herramienta muy util para hacer swaps que ya esta disponible y que cualquier persona la puede utilizar. Por ahora solo podemos cambiar entre 3 monedas distintas y con el tiempo iran agregando mas, pero bueno, apunta a ser el lugar perfecto para tradear Scotty una vez que este haya sido lanzado. Lo cual es genial, ya que la gente lo va a poder comerciar de una forma super rapida, simple, sin tener que crearse una cuenta y de manera totalmente descentralizada. Así que esta bastante bueno. Ahora volviendo al tema de las otras apps de este ecosistema, este tambien cuenta con Scotty Chat, un chat que nos permite hablar con Scotty, el perro que se transforma en un bot de inteligencia artificial con el que podemos hablar sobre activos digitales, obtener informacion sobre el mercado y demas cuestiones similares. Esta aplicacion tambien ya se encuentra activa en estos momentos y todos los que quieran pueden venir ahora mismo a charlar con Scotty y preguntarle cualquier cosa. Una herramienta bastante simple pero que le agrega mas cosas al proyecto y lo hace mucho mas llamativo de cara a los inversores. Ya que en eso se basan los proyectos meme, en llamar la atencion, generar la mayor cantidad de hype posible, crear una grande y fuerte comunidad y entre todos intentar llevar esta moneda lo mas alto posible. Y todas estas cosas parece que no, pero en un mercado alcista son extremadamente importantes y muchisimas meme coins suelen explotar muy fuertemente durante estos periodos positivos del mercado. Asi que comenzar a entrar ahora en monedas meme nuevas y frescas que ademas se encuentran en etapa de preventa como lo es esta, puede ser una muy buena estrategia para empezar este 2024. Ahora bien, si miramos un poco los tokenomics vamos a ver que el suministro es de 1.7 mil millones de tokens, de los cuales un 30% se estan vendiendo ahora mismo en la preventa y un 70% se reparte entre la plataforma de staking, el desarrollo, la liquidez para los exchanges donde se va a listar y el marketing para atraer a mas usuarios al proyecto. El roadmap es el siguiente, primero tenemos la fase numero 1 que ya paso, fue el lanzamiento de la comunidad de Scotty donde ya lanzaron todas sus redes sociales y les recomiendo que vayan a seguirlos para estar al tanto de todo, se hicieron las auditorias correspondientes de los contratos del proyecto para asegurar que este sea seguro y confiable, se generaron los tokens, se empezó con el marketing y se lanzó esta preventa. Después la fase 2 donde tenemos el lanzamiento del swap, la IA para chatear y demas cosas que tambien ya fueron lanzadas y por ultimo vendra la fase 3, donde el token se va a listar en populares DEX con mucha liquidez, despues planean tambien listarse en intercambios centralizados, hacer asociaciones y listarse en CoinMarketCap y CoinGecko para que mas personas puedan conocer e invertir en el proyecto. Asi que bueno gente, les repito, este es un proyecto meme, por lo que es altamente especulativo y su exito va a depender casi exclusivamente de su comunidad y del estado del mercado, asi que tengan en cuenta eso, sepan que este video no es para nada un consejo o una recomendacion de inversion y nunca inviertan un dinero que no esten dispuestos a perder, pero personalmente creo que este tipo de monedas van a explotar en un mercado alcista como el que tendremos en este año 2024, asi que al menos vayan a darle un vistazo a su pagina web y despues me dicen que opinan. Y bien, hablando de la pagina web, recuerden que desde aca ya pueden comprar los tokens utilizando cualquiera de estas opciones e incluso pagando con monedas de diferentes redes, aunque yo personalmente compraria en la red de Ethereum, ya que ahi es donde esta activo el sistema de staking que enseguida les voy a mostrar como funciona. Asi que para comprar simplemente conectan su wallet, ingresan la cantidad que quieren invertir, confirman la compra desde su billetera y listo, ya habran comprado sus tokens en preventa y ahora solo deberan esperar a que este sea lanzado al mercado para poder venir nuevamente a la pagina web y darle click al boton de reclamar para que se los depositen directamente en su billetera. Pero ahora hay algo muy interesante que podemos hacer mientras tanto mientras esperamos a que este token sea lanzado, y eso es por supuesto el staking, ya que si tocamos aca donde dice staking vamos a entrar a esta plataforma donde podremos depositar ahora mismo los tokens Scotty que hayamos comprado y empezar a generar estas muy llamativas recompensas en forma de ingresos pasivos mientras esperamos al dia del lanzamiento del token. Una plataforma muy potente que si ya participamos de la preventa es mejor tener nuestros tokens stackeados y generando dinero para venderlo, traerlo o hacer lo que sea que queramos con el, pero les digo de nuevo que mientras tanto estos tokens van a estar trabajando por nosotros y generando dinero todos los dias. Asi que bueno gente, que opinan de este proyecto? Le ven potencial? Por favor háganmelo saber debajo en la caja de comentarios y no se olviden de ir a seguir a todas las redes sociales de Scotty para asi estar siempre al tanto de todas las ultimas noticias y novedades de este proyecto, como por ejemplo el lanzamiento del token, el avance de las etapas de la preventa y muchas cosas mas que les van a ser de utilidad. Es por eso que les recomiendo que los vayan a seguir, todos los links que necesitan a sus distintas redes y tambien como les dije antes a la preventa se los estoy dejando debajo en un comentario fijado. Y bueno amigos asi es como damos por finalizado el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, si fue asi por favor no se olviden de dejar un simple me gusta y suscribanse al canal para mas contenido similar. Muchisimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos, me despido mandandoles un saludo muy pero muy grande y espero verlos pronto en un proximo video, adios ahhh y recuerden el futuro es cripto. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil